Les quiero hacer la más cordial bienvenida a los 20 años de la Facultad de Administración que se realizará del 2 al 5 de octubre. Tenemos un gran número de actividades para que ustedes nos acompañen. Están invitados egresados, comunidad académica, empresarios, con el fin de que podamos ver todas las potencialidades que tiene la Facultad y su visión hacia el futuro.